Díseme Siderio Aria Que lo dejen trabajar Porque si él coge el machillete Nadie lo puede igualar De San Juan de la Maguana Puerto Plata a Bajamón Díseme Siderio o el Barrac Cuando mataron a Món Díseme Siderio Aria Que lo dejen trabajar Porque si él coge el machillete Nadie lo puede igualar De San Juan de la Maguana Puerto Plata a Bajamón Díseme Siderio o el Barrac Cuando mataron a Món Ay, general, hombre de valor Ay, general, hombre de valor Le gusta la paz, pero es un honor Le gusta la paz, pero es un honor Ay, general, hombre de valor Ay, general, hombre de valor A nadie hizo mal, a nadie mató A nadie hizo mal, a nadie mató Ay, general, hombre de valor Ay, general, hombre de valor Le gusta la paz, pero es un honor Le gusta la paz, pero es un honor Ay, general, hombre de valor Ay, general, hombre de valor A nadie hizo mal, a nadie mató A nadie hizo mal, a nadie mató La paz, pero es un honor Gracias.